Es un informe de Última Hora Estamos en vivo y nuestros reporteros se encuentran en las calles Luis Carlos Ortega, de Última Hora, un asesinato más Tú tienes la información Buenas noches Edgar, pues nos encontramos en el sur oriente de Ciudad Juárez Específicamente en la colonia de Las Almeras, en la calle Unidad Donde fue localizado el cadáver de una persona envuelta en una cobija En un terreno, en un terreno que forma parte de este sector de la ciudad Y lo que podemos apreciar es, por el momento, la presencia de elementos de seguridad pública municipal Aún no se han presentado, por lo que nos reportan los vecinos y personas que están observando la situación Que no se han presentado todavía ningún elemento del ejército o de la Guardia Nacional Como tampoco elementos de la Fiscalía Están a la espera precisamente de la llegada para iniciar el protocolo necesario Para lo que es el levantamiento de evidencias y el levantamiento del cuerpo Se trata, repetimos, de una persona, aún no conocemos el sexo de esa persona Que fue localizado, envuelto en una cobija, al parecer abandonado en este sector Donde, de acuerdo a los vecinos, pues es frecuente la situación de violencia Nos mencionan que en los últimos dos meses ha habido varios asesinatos en este punto de la ciudad Pese a que existen muchas movilizaciones por parte de elementos del ejército, Edgar En el suroriente de Ciudad Juárez Es una información en desarrollo en este momento Si usted nos acaba de sintonizar, Luis Carlos Ortega está en vivo Desde el suroriente de Ciudad Juárez, en la colonia Almeras Gracias por tu reporte, Luis Carlos